No tengo una cruz ni lugar donde llorarte Saliste de la casa pero ya no regresaste De ti no sabe nadie pero sigo preguntando Si estás vivo, si estás muerto, no sé pero estoy buscando No tengo una cruz ni lugar donde llorarte Saliste de la casa pero ya no regresaste De ti no sabe nadie pero sigo preguntando Si estás vivo, si estás muerto, no sé pero estoy buscando Me dijiste al rato vengo y desde entonces ya no estás Fueron pasando las horas, ya no se me hizo normal Mucho te intenté marcar pero nunca hubo respuesta Salí a buscarte entonces a la plaza que te acercas Cosas que se cuentan lo que dicen de ese día Que llegaron unas trocas y hacia ti se dirigían Que bajaron varios hombres en chaleca Dos gritando que onda güey no eres el bueno Te andábamos taloneando Ya quisiste correr pero te dieron un golpe Te subieron a las trocas y era casi haciendo noche Todo lo que sabían o lo que podían decirme Para no meterse en problemas el silencio siempre existe ¿Qué más se puede hacer si mi cuerpo no era malo? Tal vez me lo confundieron o a lo mejor cago el palo Días, semanas, años y aquí sigo con la espera Esa vez que pasó todo esperaba la pecera No tengo una cruz ni lugar donde llorarte Saliste de la casa pero ya no regresaste De ti no sabe nadie pero sigo preguntando Si estás vivo, si estás muerto, no sé pero estoy buscando No tengo una cruz ni lugar donde llorarte Saliste de la casa pero ya no regresaste De ti no sabe nadie pero sigo preguntando Si estás vivo, si estás muerto, no sé pero estoy buscando Mija, vente con cuidado, ya ves cómo están las cosas Así le dije a mija cuando arreglaba su bolsa Era un sábado tranquilo y ella ya estaba arreglando Porque si va a ir de fiesta, porque si va a ir pa'l antro Pasó por ella un carro y no sé de ahí qué pasó Pero a la fiesta y al antro dicen que jamás llegó Así desapareció y ya no se supo nada Su teléfono prendido y no contestaba llamadas No contestaba ni nada, solo Dios sabe qué fue Pero desde aquella vez ya nunca se te volvió a ver Pinche vida si es bien cruel Con personas que son buenas sin deberla ni temerla Varios hoy no más recuerda Véle la casa pa' que te alumbre el camino Por si ya no estás con vida, vuelvas para despedirnos Familia, eres amigo llorando por no saber Si estás en algún lugar, si vas a poder volver No tengo una cruz ni lugar donde llorar Te saliste de la casa pero ya no regresaste De ti no sabe nadie pero sigo preguntando Si estás vivo, si estás muerto, no sé Pero estoy buscando No tengo una cruz ni lugar donde llorarte Saliste de la casa pero ya no regresaste De ti no sabe nadie pero sigo preguntando Si estás vivo, si estás muerto, no sé Pero estoy buscando Porque un día estás y el otro día quién sabe Uno nunca sabe cuándo va a pasar algo Hoy puedes estar riéndote en familia Y mañana la familia puede estar llorando Por no saber de ti Relatos de la vida real Aquí no se cantan mentiras Dímelo Nando Tenía que ser el pinche Lidictop En honor a todos los desaparecidos Y hay por todas partes Porque la fe El último que muere Y aquí no se muere el que se va Se muere el que se olvida Watch out Watch out Watch out Watch out Gracias.